Aquí en el municipio de Chigoró se vienen realizando jornadas contra el maltrato animal. En una de esas jornadas llegamos a la reunión y vimos la discapacidad que tenía ese señor y lo empujante que era. Entramos en contacto con él y llegamos a la vida de él y vivimos las necesidades que él tenía. Aúnamos esfuerzo e igualmente unimos trabajo y en equipo para poder hacer como realidad ese tema de solucionarle ese problema de Don Marino que llevaba aproximadamente unos 20 años con esta falencia, la falta de su miembro inferior. Realizando una campaña de recopila que consiste en recolectar todas las pilas usadas que arroja el municipio, me entrevisto con una empresa privada, Trones, y ellos me hablan de una fundación que ellos patrocinan que se llama Mahabir Camino, en la estrella de Antioquia. Y entro en contacto con la fundación y así le logro conseguir la pierna. Fue un apoyo muy grande que no tengo nunca como pagárselo. No tengo nunca como pagárselo porque el apoyo fue muy grande y lo mismo en la fundación. Él, por ejemplo, me guió, me mandó a Medellín y pues todo lo que yo hacía, lo hacía por orden de él. Él me dijo no vaya a pedirle ningún favor a la gente civil, pídele a los uniformados. Me llama cuando llegue a Medellín, a la hora que esté junto a la policía, me llama y ya yo le coordino qué debe hacer y yo doy la orden y ya eso era todo. Ya yo andaba con la policía allá en Medellín. Don Marino nos llegó al corazón de tanto venir aquí a la casa, de él a visitarlo, a ver cómo seguía, cómo había aceptado la pierna, cómo había evolucionado con el manejo de la pierna. La difícil situación de este colombiano conmovió aún más a la institución, quien tomó la decisión de construir en tiempo récord una vivienda digna para Marino y su familia. Cuando llegaron me dijeron, Don Marino, venimos a darle una sorpresa. Y la sorpresa que me dieron fue que me dieron, desocupe el ranchito, desbarátelo y saque el zinc que esté más bueno, saque el zinc bueno, la marita que esté más buena, pues inclusive que yo pensé que de pronto era que me la iba a reconstruir de madera y yo, pues lo que me hagan está bien. Bueno, y ya el otro día vinieron, miraron y ya, vinieron con el oficial y ya fue a trabajar, a trabajar. Ya luego de venir aquí a la Casa del Señor, pues vimos las necesidades por las cuales estaba pasando y nos surgió la idea de construirle una casita o una vivienda digna para Don Marino. Dándole gracias a Dios y a la Policía Nacional me encuentro muy contento, me encuentro feliz porque yo soñaba con una casa pero mi parte económica nunca la apure de obtener y esta gente pues se conmovieron desde mi discapacidad, mi edad y mi trabajo, mi labor de trabajo, viéndome trabajar, luchando la vida y me hicieron este regalo. Es algo indescriptible porque es algo que lo llena a uno de muchísima satisfacción, satisfacción personal, satisfacción laboral, satisfacción profesional. Y que somos más los buenos y que día a día podemos hacer, si nos proponemos podemos hacer cosas muy grandes, solamente perseverar, perseverar y soñar, perseverar y soñar. Un regalo de Dios y la Policía Nacional que me dice ahí. La Policía Nacional con este tipo de obras está expresando solidaridad a aquellas personas más vulnerables, más necesitadas y desde el Comando de Policía Urabá hemos dado todo el apoyo a nuestros hombres para acompañar a todas estas personas y con estas obras realmente estamos beneficiando a esta familia que tiene una historia de vida y con esta obra pues podemos garantizar unas mejores condiciones de vida para esta familia y los niños que están creciendo en el seno familiar. Gracias. 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 Gracias.